Bueno, la epistaxis, la hemorragia nasal llamada como epistaxis es muy frecuente, a veces los niños cuando se suenan fuertes o la misma manipulación con los dedos hacen que pequeños vasos de la mucosa nasal se desgarren. Lo que primero hay que hacer es que no haya pánico, tratar de tranquilizarse, el sangrado nasal es bastante, digamos, escandaloso y angustia bastante, muchas veces solamente con coger un algodón y empaparlo con agua oxigenada, introducirlo en la fosa nasal donde está sangrado y haciendo presión con los dos dedos durante unos 15 minutos, muchas veces tiene solución. Si el sangrado a pesar del algodón con agua oxigenada persiste, eso ya es una indicación para ir a urgencias porque pues claro, hay que detener el sangrado.